Estamos escuchando ya al subsecretario de salud, Jaime Barros, para analizar lo sucedido este domingo respecto a esta alerta de ébola. Escuchamos. El paciente pasó la noche muy bien, se dio la fiebre, se encuentra en buenas condiciones el día de hoy, y en el transcurso de la noche en el Instituto de Salud Pública se realizaron los exámenes de ébola, la reacción de polimerasa en cadena o PCR, que dieron negativo. Por lo tanto, se puede descartar que se trate de un caso de ébola, ya lo habíamos anunciado, era un caso que no cumplía con todos los requisitos para ser un caso sospechoso porque no venía de uno de los países directamente afectados por la enfermedad, y el examen hecho en el ISP lo descarta. El otro examen que se realizó en el Instituto de Salud Pública, un test rápido de malaria, entonces ya tiene pendiente la confirmación, pero el test rápido salió positivo a malaria, como les digo, así que lo más probable es que ese sea el diagnóstico. Además, el paciente también tiene un diagnóstico previo de fiebre y tifoía, por lo tanto, también está recibiendo tratamiento para ese cuadro. Lo más probable es que con el tratamiento que se ha iniciado sea la causa de que ya ha cedido la fiebre y el paciente esté en mejores condiciones. ¿Cómo evaluó el ministerio el protocolo seguido ayer en la tarde? Bueno, el paciente va a continuar con su tratamiento y cuando esté en condiciones de darse de alta va a irse a la casa. Ministro, le preguntaba cómo evaluó el ministerio el protocolo, el subsecretario, el protocolo seguido ayer en la tarde. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, el protocolo, nosotros evaluamos que se actuó de acuerdo al protocolo. Evidentemente, cuando se aplican los protocolos, se va viendo que hay cosas o detalles que pueden ser perfeccionados. No. Efectivamente, el tema del anuncio por alto parlante aparentemente no es lo más adecuado, pero lo que se trataba era justamente de informar a la gente que tenía que esperar en la sala de espera que iba a haber un retraso porque se monta todo el dispositivo, entonces no se sabía cuánto tiempo se iba a demorar en decidir si el paciente se hospitalizaba, si no se hospitalizaba, si tenía que trasladarse o no. Y eso podía resultar en que aquellas personas que no eran emergencias se viera retrasada su atención y por eso se le informa que vayan a otros servicios de urgencia o a los servicios de atención primaria. Eso está en constante reedición. El día de hoy, a la una, nosotros tenemos la constitución de la Comisión Asesora de Expertos y junto con esta comisión nosotros vamos a ir perfeccionando nuestros protocolos. Señorario, pero te pasa con la parte interna. Veíamos que habían solo mascarillas, una sábana colgando una reja en el acceso de urgencia del hospital. En otros lados se usan trajes especiales. Están los recursos. Bueno, tal como hemos señalado, las medidas de protección son las medidas de protección que se denominan de transmisión de contacto. Y usted ve los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y no señalan que haya que utilizar estos trajes completos en la atención hospitalaria. Lo que se recomienda y lo que nosotros hemos asumido es el uso de los buzos y las protecciones con máscara en el transporte y en el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque las condiciones son impredecibles. De cuando uno se encuentra con gente, por ejemplo, al ir a una casa, la distribución de los muebles puede hacer que uno no se pueda movilizar fácilmente o que hayan otras personas que no se pueda controlar sus movimientos y pasen a tocar al personal de salud. En cambio, perdón, lo que pasa en un centro hospitalario es que están todas las condiciones controladas, por lo tanto no se requiere el uso de los buzos, de todas estas cosas que se ven en las fotografías. ¿Se presentaron cuando ocurre un caso similar nuevamente? ¿Se presentaron cuando ocurre un caso similar nuevamente? ¿Vamos a ver lo que vimos ayer avisando por los altoparlantes? No, por eso es que le digo. Vamos a estar revisando lo que se hizo, informar a los pacientes. A lo mejor haber salido afuera y haberlo hecho cara a cara hubiera sido más adecuado. Pero en el fondo de lo que se trata es seguir el protocolo que es informar de que se está en un procedimiento que puede retrasar la atención de urgencia de otras personas y por lo tanto que a esas personas es mejor que concurran a otro lugar. Le contamos la preparación, señor secretario, porque ocurre que ayer, por ejemplo, el personal del SAMO metropolitano decía que no tenemos ni protocolo ni la capacidad suficiente para funcionar. En el hospital Gustavo Frique, algunos funcionarios están diciendo lo mismo. ¿Realmente está preparado el país? Bueno, lo que pasa es que hay algunos funcionarios que señalan esto porque imaginan que lo que se requiere es altamente especializado, como se ve en la tele. Y no todas las personas que son funcionarios de los servicios públicos de salud están incorporados dentro de los protocolos. Si usted va a cualquier hospital, lo más probable es que, y entrevista a cualquier persona o a cualquier funcionario con el que se encuentran, lo más probable es que le diga que no conoce los protocolos, porque los protocolos van directo a los servicios de urgencia, a los servicios de cuidados críticos, a el transporte. En el caso del SAMU, no todos los móviles están dispuestos para poder transportar a estos pacientes, sino que son los móviles de mayor complejidad. El comité especial que se adelantó fue precisamente con el caso de ayer que se va a tratar y se van a estar repitiendo estas reuniones al diario. ¿Qué comité especial? Un comité especial que se llevaría a cabo en la moneda.